Cuando conectas con el espectador, yo, esta es mi máximo. Más. Vamos a dar una gran noticia. Lo más atractivo de esta segunda parte es que ya no hay que presentar los personajes. Mucha gente ya los conoce y se ha encariñado con ellos, con lo cual los va a disfrutar doblemente. Te amo. Que puedes conocerles un poquito más. Más lío aún para la familia. Tú sacas el cartel primero, tu segundo, tu tercero, tu cuarto y tu quinto. A ver, a ver, chicos, por orden. Yo creo que lo que pueden esperar de verdad es mucha diversión. El reírse cada tres minutos es una cosa bestial. ¡He pedido un cojo! ¿Esto qué es? Es el Benur de la comedia. Pero, papá. Carlos, que no te va a aplicar. Por favor, que todo el mundo vaya a verla, que yo quiero que haya te espera. Ay, qué chiquilla. No, 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 no. ¡Esto qué es? ¡Gracias!